Allá en mi tierra oriental, las nubes suelen contar que la blanca Patagonia tiene un palacio de cristal Se cuenta que allá en el sur, cordilleras del Huemul vive un rey muy generoso, viste de agua y puro azul Chambarrita de las car, querido bueno rey jugando con sus espejos pulsantes como el piehue Chambarrita de la glacia, querido bueno rey desde el fondo no le dijeron, una sal y secreta ley Patagonia no soy adiós, porque en el alma llevo tu voz Hay Patagonia gracias a vos, huele a los pueblos a tu amor Bosques, montañas, fiordos del sur, cantan conmigo en todo el azul Los pies, montañas, fiordos del sur, cantan conmigo en todo el azul Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia Cantan conmigo en toda la glacia, cantan conmigo en toda la glacia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!